La Policía Nacional detuvo en el Valle de los Chillos a un hombre de 29 años de edad acusado de haber asesinado a su propia madre y dejar el cuerpo en una zanja. El sospechoso habría utilizado una correa para acabar con la existencia de su progenitora. La Cámara de Seguridad captó al hombre. Llevaba consigo un bulto. Tuvo dificultad para movilizarlo. Un perro del sector se acercó. Le ladró. De a poco olía aquella maleta, la cual fue cubierta con un plástico. El Cámara trató de alertar. Después el sospechoso se cambió de ropa. Se quitó las prendas de vestir y el sombrero para ponerse una camiseta, zapatillas y bermuda. Lo escalofriante de todo esto es que Jean-Pierre P., de 29 años, movilizaba el cuerpo sin vida de su propia madre, Grace S. de 53. Este ciudadano asesina a su madre por problemas familiares. Una discusión en la casa que compartían al parecer subió de tono. Quizá reclamos, quizá rencores pasados que lo llevaron a tomar la fatal decisión. De acuerdo al resultado del protocolo de autopsia, se conoce que la causa de la muerte sería una asfixia por extrangulación. De las labores investigativas se conoce que su hijo había utilizado un elemento constrictor, en este caso una correa, con el que aprieta la región y hoy día y provoca la muerte de su madre. Arrastró la maleta por unas tres cuadras hasta un terreno baldío en Alangací. Allí, entre la maleza, lo abandonó como si fuese una funda de basura. La persona padecida se encontraba con varias desconexiones y huellas de golpes post-morte. Presumimos que el victimario tuvo que haber realizado algún tipo de fricción para que ingrese el cuerpo en esta maleta. La policía fue alertada, hicieron las investigaciones y encontraron al sospechoso en un inmueble, en el Tingo. En su poder, el celular de la víctima y las zapatillas con las que habría actuado. Lo subieron a una camioneta y fue llevado ante la autoridad para que rinda su versión. El procesado tiene varias maestrías. Ningún antecedente penal colaboró en todo momento con la autoridad. Fue en donde se realizará pericias a fin de conocer si tenía algún trastorno o no psicológico. Y es que resulta casi imposible entender el por qué matar al ser que aún no le dio la vida a la propia madre. Quedan una serie de interrogantes que sólo él las sabrá contestar. Nadie sabe cómo fue el entorno familiar que lo haya llevado a cometer el crimen. Informó Marilyn Jaramillo.